Esta pregunta es de Sandhya. Namaskaram, Sadhguru. Uno de los actores destacados de las películas indie, Hoy se quitó la vida. Estoy realmente conmocionada por esto. En el pasado reciente, Robin Williams y muchas otras personas extremadamente exitosas también han tomado un paso tan drástico. Como sociedad, ¿en qué nos estamos equivocando? Cuando incluso las personas exitosas terminan sus vidas de esta manera. Bueno, todos los días, lo siento, cada año, 800,000 personas se suicidan. Esto es muchas veces más que el número de personas asesinadas y las que mueren en las guerras. Muchas veces más. Es solo que no sé quién es este actor o actriz. Bueno, quiero decir, solo conozco algunos nombres, así que no sé. Lo siento. Quienquiera que sea, yo no quiero decir nada sobre esta persona desafortunada, porque no sabemos nada de su vida. Pero, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cómo? Creo que puedo llamarlo un fenómeno. Cuando 800,000 personas mueren al año, lo que significa que cada 40 segundos, aproximadamente, cada 40 segundos, una persona se suicida. y cada 40 segundos, Eso no es poca cosa. Bueno, hay muchos aspectos en esto. Si... Si estás... Si estás... Porque la gente ahora mismo, si han perdido a alguien, que les es querido, o a quien admiran, ahora están en estado emocional, no lo verán como debería ser. Pero si estás dispuesto a verlo simplemente, como una vida, no como una persona. Una de las razones más fundamentales para el colapso de un ser humano que puede terminar en suicidio o en un estado depresivo o puede terminar en algún otro tipo de dolencia, esto está sujeto a diversos aspectos, pero esencialmente es un colapso. La vida no colapsó. El colapso de la vida, eso es diferente. Ese es el trabajo de Kalabairava. Ustedes quieren hacer su trabajo. Quieren ir por delante de él y hacerlo ustedes mismos. Bueno, esto debe ser tratado con compasión, eso lo sé muy bien. No es que yo no tenga compasión. Es un tema delicado. Pero quiero que lo mires simplemente como es. Porque si quieres comprender lo que es. De otra forma, cuando alguien se suicida o cuando alguien muere, te conmueves, crees que este es el fin del mundo, después de tres días volverás a tu vida normal y todo seguirá adelante y te olvidarás de ello. Y una vez más, cuando alguien muere otra vez, la misma emoción, las mismas luchas y otra vez, vuelves al mismo punto de partida. Así que es hora de que lo veas solo como vida, no como una persona. Especialmente no como una persona cercana a ti o querida por ti o a alguien a quien amabas. No lo veas de esa manera, simplemente como vida. ¿Por qué una vida hace esto? Hay muchas, muchas capas en esto. Un aspecto fundamental es la experiencia de la vida no es agradable. Porque ahora mismo, la experiencia de nuestra vida está hipotecada con otras cosas, con el éxito en el mundo o con el dinero, la riqueza, las relaciones, simplemente tantas cosas, hipotecada con tantas cosas. Si el mercado colapsa, la gente se suicidará. Si una relación amorosa se derrumba, alguien se suicidará. Si pierden su riqueza, se suicidarán. Porque lo que llamas un ser humano, por desgracia, es un colaje de todas estas cosas. Mi dinero, mi casa, mi familia, mis relaciones, mi trabajo, mi posición, mi fama, mi nombre, todo este colaje. Bueno, esto significa, un colaje significa un conjunto de piezas sueltas. en cualquier momento puede colapsar. Si una parte del cuadro alguien la quema, se derrumbará. Bueno, surgirán muchas preguntas, lo sé, en un tiempo tan corto no podré cubrir todos estos aspectos, creo. Hemos cubierto esto en el libro La Muerte hasta un punto de elaboración donde no haré enemigos con la gente. Sí. Porque la mayoría de la humanidad no está dispuesta a mirar la vida directamente a los ojos. Quieren un drama. Así que hasta el punto donde es posible presentarlo al público, hemos ido hasta ese punto y un poco más con ese libro sobre el suicidio y todos estos aspectos. en pocas palabras, hay vida. La vida significa no las cosas que suceden en tu vida. La vida no es un drama que ocurre a tu alrededor. La vida es una cosa fundamental que está sucediendo dentro de ti. Esta vida funciona sobre la base de ciertos principios y leyes propias. y ahora hay un mundo alrededor tuyo, una sociedad que funciona con sus propios principios locos que son fluidos y cambian todo el tiempo. hoy en día si haces una cosa la gente aplaudirá por lo mismo cien años después te derribarán. Bueno, ahora mismo hay un movimiento sucediendo. Todos estos racistas en un momento eran celebrados, eran grandes líderes. Eran grandes líderes. La gente pensaba, no es una o dos personas, quiero que entiendas, hoy se presenta así. Una persona era racista. Una persona no era racista, toda la sociedad lo era. Una persona mató más, capturó más, esclavizó más, así que era un héroe, por eso pusimos una estatua. En la sociedad en particular era un gran héroe. Porque un racista significa estar en contra de alguien pero sirve a alguien más. Si te robo y se lo doy a esta persona, esta persona es feliz, piensa que soy un tipo maravilloso. Se llama Robin Hood, ¿sabes? Así que cuando la gente fue y robó la riqueza de otras naciones, la gente en casa aplaudió y dijo, esto es maravilloso. Eso no fue suficiente, robar su riqueza. Robamos personas y las trajimos. La gente dijo, esto es genial, estos tipos trabajarán gratis. La gente dijo, es genial, por favor, entiéndalo, no era solo ese único tipo. No era solo ese comerciante de esclavos, es la sociedad entera que disfrutó de los frutos de la esclavitud, sin duda alguna. No podemos eludir eso. Así que similarmente, en una sociedad, en cualquier sociedad dada, esto no es un comentario sobre una persona en particular o en una sociedad en particular. En toda sociedad hay algo como esto. Algunos son niveles absolutamente insoportables, otros son niveles manejables, pero en toda sociedad hay algo así. Esto me pasó cuando era muy joven. Cuando tenía 10 o 11 años, tal vez, a los 11 o 11 y medio, bueno, empecé a ver la vida en términos de lo que es la justicia, lo que es la injusticia. Mi padre me pareció muy injusto. Mi madre me pareció muy injusta. Mis hermanas y mi hermano me parecieron muy injustos. El sistema político me pareció muy injusto. La situación social me pareció muy injusta. La situación mundial me pareció muy injusta. Todo me parecía una injusticia. Al ver la injusticia en todo, me enfadé lentamente, me enfadé, me enfadé, me enfadé. No me extraña. Hoy es el cumpleaños del Che. Oh. Llegué allí sin proponérmelo. Así que el Che Guevara se convirtió en una gran inspiración. Quiero unirme a la lucha armada porque toda la gente injusta quiero matar. A toda esa gente que está propagando la injusticia en el mundo la quieres matar. Esto es lo que Subramanía o Kartikeya hizo. Se la pasó masacrando a miles de personas dondequiera que veía injusticia, matanza, matanza, matanza. Entonces se dio cuenta. Si sigues de esta manera tendrás que masacrar al mundo entero porque en todo hay alguna injusticia. Incluso dentro del ashram mucha gente se queja. ¿Cuánta injusticia hay en este maldito lugar? Sí, recibo todo tipo de comentarios. Como yo soy injusto porque no existe una justicia perfecta que haga feliz a todo el mundo. Simplemente no es posible. Sea cual sea la forma en que lo hagas dentro de la familia si hay dos hijos uno de ellos se sentirá que hay una injusticia para él porque cuando cortaste el mango un trozo era más grande que el otro. Sí, es así. Así que cuando eres un collage alguna pieza se cae y a veces sin esa pieza te pondrás un poco qué decir a llorar y cantar porque todas estas cosas se han romantizado cuando alguien llora y canta con gran tristeza se considera una gran canción un lugar fantástico. Hola, disfrutas de que otras personas lloren, ¿no es así? Disfrutas cuando otras personas están en la miseria vas al cine y ellos lloran y su vida es un desastre tú también lloraste y luego saliste y dijiste qué gran película. No, no, no estoy comentando sobre la forma de arte pero digo disfrutas de la tristeza de otras personas mientras no te toque si te ocurren las mismas cosas lloras pero ahora las lágrimas tienen realmente amargura ahora las lágrimas tienen ácido te queman por dentro de lo contrario todo es una especie de cosa buena así que ¿por qué te digo esto? es sadguru cuando alguien un hombre joven se ha suicidado tienes que ser tan brutal yo por eso te lo dije no hablo de esta persona ni de ninguna otra mira la vida como es la vida está sucediendo con cierto principio y cierta ley propia ahora has creado una sociedad que es un collage de muchas cosas nadie sabe de qué diablo se trata ahora tú tomas esta sociedad entera y la grabas en tu mente así que tienes una mente que es como la sociedad pero ni siquiera un reflejo exacto de la sociedad tus propias distorsiones de la sociedad mira no puedes vivir sin la sociedad pero en la sociedad hay tantas fuentes de miseria para ti cuando funciona en tu contra eres miserable cuando funciona para ti y lo disfrutas esto está ocurriendo así que tienes una mente una estructura emocional y de pensamiento y tienes una vida estos son como sabes en el centro de Isha Yoga todas las carretas ponemos un solo buey esto es muy nuevo en Tamil Nadu si no lo sabes solo en Karnataka hay carretas de un buey en Tamil Nadu no hay carretas de un buey siempre dos bueyes incluso una carreta pequeña dos bueyes hay alguna creencia o entendimiento cultural sobre eso así que insistí debe ser un buey y nuestra gente dijo no Sadguru un buey no será capaz de tirar dije está bien pongan rodamientos hagan lo que tengan que hacer hagan lo fácil pero debe ser un buey ahora la vida que eres y la mente que eres son como dos bueyes en una carreta debes ser un conductor un motor habilidoso para mantener a los dos bueyes en una dirección si uno va por aquí y otro por allá tu carreta se estrellará puede que no se desvíe totalmente tira un poco en este sentido entonces te deprimes un poco luchas te sientes miserable pero si realmente van dos direcciones diferentes te estrellarás no todo el mundo se estrellará por desgracia 800 mil personas al año no sé dicen que más de 200 mil personas tienen entre 20 y 29 años en la flor de la vida se la están quitando entonces ¿cuál es su lucha? alguien puede tener una enfermedad incurable tan dolorosa que quiere terminarla lo perdonaremos alguien más está en un problema financiero no lo perdonaremos alguien más una relación amorosa fallida no podemos perdonarlo alguien más falló un examen no podemos perdonarlo en absoluto así hay muchas razones esto no es para hacer chistes sobre ellos es solo esto que todo lo que sucede dentro de ti es tienes una imagen mental de lo que es la vida y tienes una vida cuando tu imagen no coincide con la vida que eres esta vida que eres no es diferente de la vida que soy no es diferente de la vida que cualquiera es pero tu mente se ha vuelto así no refleja la vida no está al servicio de la vida piensa que es una vida por sí misma empiezas a creer que tu proceso de pensamiento y emoción es una vida por sí misma que tus situaciones sociales son una vida por sí mismas ahora un buey está tirando en esta dirección un buey está tratando de ir derecho el otro buey está tirando en esa dirección no sabemos qué tan fuertes son las cuerdas cuánto tiempo aguantarán si no se estrella de todos modos es un viaje miserable mira no hay necesidad de que tú acabes con tu vida porque Kalabairava su eficiencia no se puede cuestionar no ha dejado ni un solo ser humano sin morir nunca ha fallado no es así algunas personas viven mucho esto no significa que escapen de la muerte vivieron bien eso es todo su mente y su vida los dos bueyes caminaron juntos o tal vez fueron lo suficientemente sabios para convertirlos en un solo buey solo caminaba la vida la mente era solo un pequeño suceso como yo nada en la cabeza así que no hay problema la gente pregunta Sadguru ¿alguna vez te enojas? ¿te deprimes? ¿te frustras? ¿dónde pasa eso? ¿dónde pasan esas cosas? no sé dónde pasan porque ese lugar donde sucede generalmente no existe conmigo de vez en cuando cuando me siento para estos eventos necesito una mente así que la traigo de vuelta de lo contrario no existe hay bueno hay frustración algo le ha pasado a mi dedo mañique me duele un poco pero la frustración ocurre en el dedo mañique pero mirando el dedo mañique la frustración puede suceder aquí la frustración no puede suceder en el dedo mañique la frustración no puede suceder en los dedos de los pies la frustración no puede suceder en las rodillas. La frustración ocurre en un solo lugar. Ese lugar, deshacerse de ese lugar requiere un montón de trabajo. Así que en este momento lo mejor es, los dos bueyes deben ser lo suficientemente disciplinados para que caminen juntos. No trates de hacer que la vida vaya con la mente. No existe tal cosa. La vida funciona sola, ni siquiera es tuya. Tú no la diriges. Está funcionando. Esta es la creación. Tu asunto es mantener al otro buey, que es completamente tu problema. Lo estás entendiendo, ¿eh? Esto es completamente tu problema inventado por ti. El problema que has inventado debería caminar con este otro buey. Tu problema debería ser una sombra de este buey. Tu problema, la sombra se ha levantado y está haciendo sus propios disparates. Obviamente habrá problemas. Entonces esto puede... habrá muchas reacciones a esto porque estamos en vivo. Pero te digo, esto es todo lo que pasa. Hay vida. Y es una fortuna que con el proceso evolutivo tengamos una actividad mental o cerebral tan compleja. Simplemente no aprendiste a conducir este buey. Eso es todo. Puedes llamarlo miseria. Puedes llamarlo frustración. Puedes llamarlo depresión. Sabes, los clubes, los clubes de depresión han estado encima mío durante los últimos dos o tres años porque dije algo parecido. Una vez más, una vez más lo digo. Esto no es para insultarlos. Esto no es porque no tenga empatía por ellos. Esto es porque hay un camino más allá de eso. Cuando hay un camino más allá de eso, si no lo exploras, es lo más desafortunado. Bueno, no, Sadhguru, no es natural que la vida tenga subidas y bajadas, subidas y bajadas, ¿sabes? La gente inmediatamente construye filosofías en torno a su miseria. No, es natural. Los últimos dos días fui feliz. Ahora la semana pasada he sido miserable. Es natural. Después de todo, fuimos muy felices cuando nos casamos los últimos 15 años. Puede que hayamos sido miserables. Está bien. Estoy diciendo que la gente teje filosofías en torno a su miseria. No hay necesidad de tejer una filosofía en torno a tu miseria, o tu alegría, o tu amor. Porque estas son todas las cosas que generas en tu pensamiento y en tu emoción. No hay necesidad de filosofías. Simplemente no hay necesidad de ningún tipo de filosofía, explicación, o religión, o Dios te ama, o tú lo amas, ninguna de estas cosas es necesaria. Si, 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 si tuvieras tu problema totalmente controlado, eso es todo lo que se necesita. El buey mental se escapa. El buey mental se escapa. Si lo tuvieras bajo control, harías que este buey sirviera a la causa. Si tienes dos bueyes en tu carreta, el propósito de ambos bueyes debe ser el mismo. En el momento en que los dos bueyes tienen intenciones diferentes, entonces, mira, quiero que entiendas esto, esta vida, la vida que eres, esto no está pensando en hacerse rico, esto no está pensando en hacerse famoso, esto no piensa en esto y aquello, en adquirir esto o aquello. Bueno, necesita que el cuerpo se alimente bien, eso es todo, esa es una necesidad fundamental. Si la plataforma del cuerpo está bien nutrida, se quedará, si no es así, se irá, pero incluso eso no lo consulta. Eso es algo que decidimos, esto debe continuar. Pero la vida solo quiere suceder de una manera efervescente y exuberante, lo más efervescente posible, lo más exuberante posible. Ahora, debes ver, probablemente no lo has visto. En estos días no hay demasiados porque todo se ha vuelto un tractor, un camión y todo esto, de lo contrario. En estos camiones de barro, hay caminos de barro que, ya sabes, que se hundirán profundamente en la cosa. Como tres o seis metros, debajo de la tierra normal, está hundido y es todo así. Verás un carretero de bueyes. ¿Cómo luchará para mantener a los dos bueyes juntos? Porque cuando la tierra no es plana, los bueyes se confunden un poco. Uno quiere ir hacia allí, el otro quiere ir hacia allá. Uno camina cómodamente, el otro está tratando de encontrar su propia comodidad, porque la tierra es así. Y hay demasiada carga en un buey, por lo que está tratando de empujarla sobre el otro. Ahora, el carretero lucha por controlar. Cuán hábil sea, decidirá con cuánto éxito saldrá de ese lío. Bueno, generalmente habrá uno o dos carreteros muy hábiles. Cuando hay situaciones difíciles, dejarán su carreta del otro lado, se devolverán y sacarán las demás una a una. El mismo carretero, porque saben claramente que no todos ellos son iguales de competentes para manejar los bueyes en terrenos difíciles. En terreno plano todos los manejan. En terreno plano, incluso hay tira y empuje, no te das cuenta porque la carreta va derecho. Así que esta es la razón por la cual el propósito y la actividad que se dirigen a la autotransformación es la actividad más importante en la vida de un ser humano. Porque desde siempre en esta cultura, el proceso espiritual se ha considerado como la dimensión más importante y más alta en la vida es, simplemente porque un aspecto de ella es la realidad y otro aspecto es la realidad psicológica. Incluso hacer la distinción entre las dos necesita algo de trabajo. De lo contrario, crees que el problema que has inventado es una realidad en sí mismo. El problema que inventas, especialmente el problema que inventaste, debería estar completamente bajo tu control, ¿no es así? El buey de la creación no está totalmente bajo nuestro control, se lo dejamos a calabairava. Pero el buey que yo inventé debe estar completamente bajo mi control. Pero ahora mismo, ese es el buey que está fuera de control. Entonces ¿de cuántas maneras se manifestará? ¿Cuántas variedades de sufrimientos tienen los seres humanos hoy en día? Estas son todas las diferentes formas en que se manifestará. El sufrimiento puede llegar a tal punto que la razón fundamental por la que estás aquí es porque has nacido y estás vivo. Entonces lo más fundamental, pierde toda importancia, al punto que tu propia sombra de buey, una sombra se vuelve más importante que lo real. Eso es todo lo que ha pasado. Puedes llamar a esto miseria, puedes llamar a esto frustración, puedes llamar a esto depresión, puedes llamar a esto suicidio, pero esencialmente la sombra se ha vuelto más importante que lo real. Bueno, quien quiera que sea este joven es muy desafortunado, pero más de 800 mil personas se hacen esto cada año. No podemos estar muy orgullosos de haber creado una gran sociedad o una gran civilización. Si genuinamente hubiéramos creado una gran civilización, entonces todo tipo de personas, todo tipo, los fuertes, los débiles, los capaces, los incapaces, todos deberían encontrar un lugar en alguna parte. Todos deberían al menos saber, dentro de su espacio limitado, cómo permanecer pacíficos y alegres. Esto es civilización. Ahora mismo nuestra idea de civilización durante los últimos milenios ha sido cómo ir y matar a la gente a machetazos, agarrar sus cosas y decir que somos civilizados. Cuando esta es tu idea de civilización, internamente sucederán muchas, muchas cosas porque has invertido en el collage que has creado. Hasta tal punto, no digo que no debamos tener una estructura social o que en cualquier momento la sociedad será un collage perfecto. No, nunca lo será. Es solo que puedes inflar tu globo. Tu buey puedes hacerlo tan grande como quieras, pero debes ser capaz de ponerlo a dormir cuando no lo quieras. Cuando lo que creas comienzas a pensar que es una realidad, que es existencial, cuando confundes lo psicológico con lo existencial, desafortunadamente el sufrimiento es inevitable. En este momento puedes estar… Yo nunca entendí de niño, siempre escuché esto. Me siento en la cima del mundo. Yo solo pensaba, ¿está en el polo norte? ¿Qué es esto de la cima del mundo? Lo que quieren decir es, si apilas a todos los seres humanos en un montón, ellos están justo en la parte más alta. A eso se refieren. No se refieren al polo norte. Me tomó un tiempo de entender esto. Cada vez que la gente decía, estoy en la cima del mundo, yo pensaba, me imaginaba, tal vez están bailando en el polo norte. Porque desde muy temprana edad fui amante de la geografía. Entonces, me tomó algo de tiempo. Estas personas se imaginan a todos los demás seres humanos debajo de ellos. Eso es la cima del mundo. Cuando ese es tu sueño, el sufrimiento es inevitable. Esto es que quede muy claro que esto no es lo que digo, no es un comentario sobre ninguna persona. Esta es la naturaleza de tu existencia. Si la aceptas, sabrás cómo manejar esto. No solo manejar esto. Cómo convertir esto en una posibilidad fenomenal. O todos los días luchando con los dos bueyes, chillando, gritando, deberías ver a los carreteros cómo abusan de los bueyes. Porque, ya sabes, van en diferentes direcciones y malas palabras y suciedad abusarán de los bueyes con todo. Estoy seguro de que ellos no entienden la porquería que estás arrojando. Pero, así es cuán amargo te sientes. Hoy ves en la sociedad, el abuso no es solo en un momento dado. Alguna vez, de vez en cuando, perdiste el control y abusaste. La conversación daria es abuso. Se está volviendo así. Esto claramente es como un barómetro. Muestra cuál es el nivel de discrepancia que tienes entre la vida y la sombra. La discrepancia es demasiada. Si te sientas, te paras, lo único que sale de tu boca es suciedad. Lo único es abuso, abuso, abuso. Esto está sucediendo en todo el mundo. Algunas personas pueden que lo copien pensando que es la moda, pero esencialmente debes entender. Tienes ese nivel de desagrado dentro de ti. Nada maravilloso puede salir de ti. No es posible. Es solo abuso. Así que debes comprender, una vez que se mueve en esta dirección, este número 800.000 puede seguir creciendo. Mucha gente comenzará a pensar que no vale la pena vivir porque no han tocado la vida misma. Están perdidos en su propio buey. Su realidad psicológica ha dominado por completo el proceso de la vida, el proceso existencial que llamamos vida. Tú no haces la vida. Tú no creaste esto. Esto es un fenómeno. Esto es un fenómeno. Si fueras parte de este fenómeno, como lo son las galaxias, como lo es el viento, como lo es el agua, sin actividad cerebral propia, sin experiencia individual, también estarías bien, flotando en el viento. La existencia te dio una experiencia individual, aunque eres una maldita nada. En este cosmos no eres realmente nada. A esta nada, una mota. Te dio una experiencia individual. Puedes sentarte aquí y experimentarte como una entidad separada. En esta no hay palabras. No hay palabras para lo magnífica y elaborada que es la creación. En este espacio cósmico, ni siquiera eres una mota de polvo. Microscópica. Ni siquiera eso. Para este tipo de mota hay una experiencia individual. Y ahora mismo, porque has tomado esta experiencia individual demasiado en serio y la has abusado demasiado, tus miserias, tus frustraciones, tus depresiones, desafortunadamente, el suicidio, es una de las consecuencias, pero muchas otras personas viven de forma mucho más miserable que las personas que realmente se suicidan. ¿Pero siguen viviendo? Porque un buey es muy fuerte. No se rinde. Sí. Por alguna razón, las energías vitales son demasiado fuertes. No se rendirán. Si estas 800,000 personas, las que se suicidan con éxito, para 800,000 personas, estoy bastante seguro, hay al menos tres o cuatro o cinco veces, no sé el número exacto, más personas que intentaron suicidarse. Hay cualquier cantidad de casos no exitosos. Entonces, eso es porque la vida era fuerte y no se rindió. Aunque la mente quería ir allí, la vida era fuerte, tu pensamiento y tu emoción querían ir allí, pero la vida era fuerte y resistió. No. Bueno, cuando tiene que acabar la vida, la vida misma decidirá, pero cualquiera que sean las razones por las que se suicidaron. una vez que una vida se va, una vez que una vida se va, ya sea por enfermedad, o accidente, muerte natural, suicidio, no importa cómo, una vez que una vida se va, debemos inclinarnos porque, porque esa es la decisión de una vida, por cualquier razón. Cuando están vivos, hacemos todo lo posible para ver que esto debe evitarse. Una vez que se ha ido, debes solo inclinarte porque, esa es la existencia, sobre la cual no tienes poder, tienes el poder de surfearla, no tienes el poder de controlarla, no tienes el poder de dirigirla, solo puedes disfrutar el viaje de la vida. Entonces, una vez que una vida se va, sea quien sea, por la razón que sea, las razones por las que se suicidaron, pueden parecerte profundas o tontas, no importa por qué, pero una vez que una vida ha decidido irse, te inclinas y respetas eso. y yo, y yo. Gracias por ver el video.